Pocas cosas resultan tan inquietantes como verse suplantado por alguien idéntico a nosotros mismos, alguien que comparte nuestros rasgos físicos, a veces mentales, pero que actúa con una moral muy distinta a aquella que nos caracteriza. ¿Hay algo más aterrador que una parte de nosotros que escape de nuestro control y lleve a cabo con nuestro cuerpo acciones que jamás cometeríamos? La posibilidad del desdoblamiento aparece con una frecuencia sospechosa en culturas muy diversas, desde la suplantación de los humanos por los dioses en la Iliada hasta la creencia haitiana de que los espíritus poderosos son capaces de animar cuerpos en descomposición. Los testimonios de personas que escuchan a una multitud de voces discutir en su cabeza o que aseguran que sus familiares han sido reemplazados por individuos idénticos a ellos, abundan los libros de psiquiatría, mientras que la clonación es la puesta en marcha a través de la ciencia de esta fantasía tan perturbadora. La literatura también sugiere con frecuencia que la identidad no es unitaria, sino múltiple y contradictoria. Autores como Stevenson, Borges o Dostoyevsky han dejado relatos inolvidables acerca de todo tipo de suplantaciones, mientras que Huxley, Dick e Ishiguro han convertido a la réplica humana en una idea fija de nuestra sociedad. El doble es una anomalía, o eso nos hemos acostumbrado a creer, pero ¿acaso la anomalía es por definición ominosa? Bienvenidos sean todos a una emisión más del programa de la revista de la universidad. Hoy estamos de fiesta porque tenemos un invitado, bueno, que, en fin, yo creo que nadie, absolutamente nadie en este país que se haya interesado por los antiguos pueblos de México y las ideas, ¿no? De estos habitantes puede pensar en Alfredo López Austin sin el respeto o el inmenso cariño que se da naturalmente a los grandes maestros. Así que, Alfredo, muchísimas gracias por la fidelidad a esta vocación y darnos la oportunidad de seguirte teniendo con nosotros para una charla más. Al contrario, Yael, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y muchas gracias a todo el público que nos está escuchando. Bueno, pues eres un investigador en mérito que conserva, ¿no? La belleza del profesor accesible, listo para compartir un poco del pensamiento, para dialogarlo. Y ahora que en la revista estamos abordando el tema de la dualidad, pues acudimos a ti para este tema que finalmente nos llega a todos por oídas, ¿no? Tenemos la idea de que el universo mesoamericano era dual, que funcionaba por dualidad. Entonces, vamos a hablar de eso hoy contigo. Y bueno, pues quizás la primera pregunta sería ¿cómo puede ubicarse esta concepción del dualismo mesoamericano en el contexto universal? Bueno, evidentemente no es un problema, no es una concepción estrictamente mesoamericana. Lo sabemos perfectamente desde ahora, desde la antropología, desde la historia, pero sí hay que tomar en cuenta que esto se debe a este descubrimiento de que era aún con una concepción muy, muy extendida. Se la debemos a un sociólogo francés, murió muy joven él en la Primera Guerra Mundial, a consecuencia de la guerra, y él es Robert Hertz. Entonces, este sociólogo fue el que hizo hincapié en que se trataba de un problema de carácter universal o casi universal. Cuando menos rotuló el terreno, abrió la puerta para posteriores estudios. Y esto lo conocíamos, bueno, se conocía desde antes de Robert Hertz y se conocía muy abiertamente en sistemas como el chino, el yin yang, que evidentemente no es nada más una concepción dual primaria, sino que desemboca en toda una filosofía, en todo un sistema médico y, mucho más importante, en toda una forma de vivir. Esto, sin embargo, tenemos que considerarlo en Mesoamérica como un descubrimiento bastante tardío. Y esto se lo debemos a un investigador norteamericano, un antropólogo, Madsen, William Madsen, y hay que reconocer también los trabajos de su esposa, no estrictamente dedicado como los de William a los de la dualidad, pero muy, muy importantes. Y Claudia, los trabajos de Claudia y los trabajos de Madsen se hacen en el sur de la Cuenca de México. Aquí, muy cerca de Xochimilco, ella trabaja abajo en Tepepan, en San Francisco Tecospa. Gracias a ellos, sabemos de este sistema en Mesoamérica. Es un sistema no propiamente explícito, racionalizado, como el chino, pero es fundamental para la vida cotidiana, en donde se presentan todas las oposiciones, el calor contra el frío, la noche contra el día, el hombre contra la mujer, y digo contra porque son contrarios, pero complementarios, en el sentido de que no puede existir uno sin el otro. Todo, todo tiene su contrario. Y sin embargo, esto hay que señalarlo desde un principio, no existe una concepción de opuesto, como existe en otras religiones, en otras cosmovisiones, entre bien y mal. Eso queda excluido. Qué curioso. Sería ahí donde radica la, no sé, la gran diferencia, por lo menos en la dualidad como la manejamos hoy en día, porque la dualidad siempre va asociada, o sea, frío, malo, calor, bueno. Bueno, depende a qué grado, ¿verdad? Pero tendemos a darle, a asociar un valor moral a cualquier opuesto. Sí, en el pensamiento mesoamericano no es así. No es así. ¿Y cuál sería entonces la base de esa, en el panteón mesoamericano, digamos, abordemos la cosa desde el panteón, desde los dioses, ¿cómo, cuál es esa base de la oposición complementaria? Bueno, tenemos que tener muy, muy presente la idea de Dios dentro de la cosmovisión mesoamericana. Hay una idea de el Dios, pero este Dios, ya desde su nombre mismo, nos está indicando el, el, el fundamento de la dualidad, porque se llama Ometeos, el Dios dual. Entonces, este Dios se divide en dos y realmente lo tenemos actuando muy intensamente, no como Dios único, sino como padre y madre en, en la concepción mesoamericana. La diosa madre y el Dios padre son los generadores de todo. Entonces, eso tendríamos que verlo también como principio de carácter explicativo de el funcionamiento del cosmos, porque solo la dualidad o a través de la dualidad dentro del pensamiento mesoamericano se puede estar demostrando el movimiento y el cambio. Entonces, el mismo principio de movimiento es un dibujo, un glifo que tiene los dos elementos cruzados en oposición y que se prolonga en una figura que se llama Malinari. Se concibe al padre y a la diosa madre como generadora de los hijos. Entonces, el padre tiene su ámbito, la madre tiene su ámbito. Tienen muchos dioses, muchos hijos dioses. Todos estos hijos dioses son diferentes entre sí. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Cada uno tiene su dominio de acción. Entonces, ¿esta concepción del mundo es politeísta o es dualista? Ni una ni otra. Es cuestión de perspectiva. ¿Bonoteísta? En todo caso, no. O sí, porque también podemos remontar a un solo Dios. Dices dualista, politeísta, nos falta monoteísta. Bonoteísta tampoco. Cuando menos hay autores, hay antropólogos que frente a este tipo de concepciones dicen no es dualismo, no es politeísmo. Es la posibilidad de que la divinidad tenga distintas manifestaciones. ¿Y estos hijos, a su vez, también son duales? Perdón. Estos hijos, a su vez, también son duales, los hijos de los dioses. Dios a padre, diosa madre, tienen muchos hijos que, a su vez, me imagino, encarnan una cierta dialoguidad. Tenemos que partir de la idea de que ellos heredan todas estas facultades del padre y de la madre. Y entonces, esto se debe a que los dioses funcionan con algunas propiedades como son la capacidad de fusión y la capacidad de fisión. O sea, un dios se puede dividir en dos, o en tres, o en cuatro, o en veinte. Y veinte dioses se pueden fundir en uno. Es una concepción un poco difícil de entender desde un principio, pero ya que nos explica muchas cosas ya cuando la vemos funcionando. Entonces, esta fusión-fisión hace que los dioses se puedan manifestar en unidad o separados. Y en el caso de la separación por géneros, como dios-diosa, o sea, sucede lo mismo que con el Dios supremo. Los dioses también de repente aparecen como dios-diosa y otras veces actúan como una unidad. Lo anterior ocasiona también que se produce el desdoblamiento para hacer un par de gemelos. Y esto es muy importante. ¿Cómo lo vemos? El caso más claro es el del patrón de los gemelos o los dos dioses patrones de los gemelos, que son precisamente el dios Quetzalcóatl, entre los nahuas del centro de México, el dios Quetzalcóatl y el dios Xolotl, ambos vinculados con Venus, evidentemente, que es un planeta dual, un planeta que aparece como estrella de la mañana y como estrella de la noche. Alfredo, vamos, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver, porque me encantaría que hablemos a detalle justamente de Quetzalcóatl, Xolotl y toda la dualidad que entraña desde el planeta Venus al que se asocia. Nos vamos entonces a una pausa y volvemos con el doctor Alfredo López-Austin. Bueno, pues estamos de vuelta, espero que no nos extrañaran demasiado, con el doctor Alfredo López-Austin en una exquisita charla sobre la cosmovisión de los antiguos habitantes de estas tierras. Estábamos ya en un ejemplo de cómo opera esta dualidad en un dios, en un dios a través de gemelos, dioses gemelos. Estábamos hablando de Quetzalcóatl y Xolotl y estábamos hablando de cómo se asocian al planeta Venus, a su vez doble, porque es la estrella de la mañana y la estrella de la noche. Es decir que es verdad, la vemos en la mañana y la vemos en la noche. Podríamos pensar que son dos. En la tarde, tienes razón en la tarde. Cuéntanos un poquito de este personaje. Bueno, esto nos hace comprender una cosa. Si hablamos de Venus, estamos hablando de un dominio, el dominio de un dios, el dios Quetzalcóatl. De estos dos periodos en que hay luz, pero no hay sol. Pero son, al mismo tiempo, dos periodos totalmente distintos, porque uno da entrada al día y otro da entrada a la noche. Entonces tenemos que ver que Quetzalcóatl y Xolotl son gemelos, pero no son iguales. Al contrario, la razón de su división geminal es precisamente hacer que dentro de un dominio haya los dos elementos que permiten el movimiento. Esto que permite el movimiento es muy bello y lo entiendo también como una gran intuición, quizás una gran observación también del universo natural. Hay movimiento cuando hay aire frío y aire caliente. Si el aire es de una misma temperatura, no se mueve. Lo que crea el viento es precisamente que hay dos aires a diferentes temperaturas que entran en contacto. Lo mismo si hay una carga positiva y una carga negativa, hay electricidad, ¿verdad? Entonces todo esto viene de grandes intuiciones, o sea, de intuiciones y observaciones también del universo, como de este planeta Venus, que aparece en dos ocasiones distintas en el cielo. Y hay que tener en cuenta que eso que tú dices de que hay una oposición, efectivamente hay una guerra. Hay una guerra entre un elemento y otro. El mismo signo de cruce que indica movimiento, si se alarga un poquito, significa guerra. Entonces tenemos que los glifos mismos nos van dando el sentido del pensamiento de movimiento, oposición, guerra. Entonces esto obviamente no se puede hacer sin la guerra precisamente, pero una guerra que se convierte en cíclica. Porque tenemos no nada más noche-día, sino que tenemos noche-día, noche-día, noche-día. ¿Cómo explicamos esto? Podemos explicarlo incluso a través de un glifo, a través del principio básico, incluso político, el ejercicio del poder debilita. Tenemos el mito, obviamente, de la diosa poderosa. Siempre empezamos con el aspecto femenino. ¿Cuál es ese mito? Es de Quetzalcó, perdón, el nacimiento de Huichilopochtli. La diosa femenina es Coyolxauqui. Entonces ella es la hermana mayor, la que capitanea todo un ejército de 400 guerreros que son las estrellas. Y el otro todavía ni nace. Es un ser que está en el vientre de la madre, indefenso, pero nace armado. Entonces viene el combate y vence el sol en el combate. Ya que el sol venció en el combate, ejerce el poder. Pero esto tendríamos que verlo complementariamente con otros mitos, con pinturas. Incluso me referiría yo a la pintura de Cacastla, en la pintura de la muralla, de la batalla, perdón, en Cacastla, cuando tenemos el lado contrario, el triunfo del poder frío. Entonces se debilita el sol por gobernar y retoma el poder, el poder frío. Se debilita el poder frío y entonces pasa el poder caliente a gobernar. Y esto provoca precisamente el movimiento del cosmos. Como movimiento, no nada más como movimiento, sino como movimiento cíclico. Y otra vez tenemos las observaciones de la naturaleza. Estamos viendo que Huitzilopochtli se asocia al sol y Yoyoshawki, obviamente, a la luna y su ejército a las estrellas. Y tenemos una guerra cósmica en esta cosmovisión. ¿En qué momento, doctor, Quetzalcóatl actúa? Bueno, ¿en qué momento esta divinidad es Quetzalcóatl y en qué momento Xolotl? ¿Depende del momento del día o también actúan o depende del tipo de acciones que hacen? Estas dos representaciones. Quetzalcóatl tiene una fuerza mayor, evidentemente, en el momento del amanecer. Este es el momento de la luz primaria, de la luz sin sol. Y Xolotl lo tendrá en el momento del atardecer. Pero después vendrá otra oposición que es el de el amanecer y el dominio del sol y el del atardecer y el dominio de la noche. Esto se va reproduciendo como si fueran fractales muchas veces. Pero siempre estamos en una idea de movimiento cíclico. El nombre Quetzalcóatl, doctor, ya entraña una dualidad también, ¿no? De Quetzalcóatl. O sea, una dualidad de quizás, en este caso, ya no femenina, masculina, ya no nocturno, diurno, sino aire-agua, no sé, aire-tierra. ¿Cómo está esto de Quetzalcóatl al mismo tiempo? La idea de Quetzalcóatl como personaje con características dobles se descubrió hace mucho tiempo, incluso en el propio nombre, serpiente con plumas. Pero yo creo eso va mucho más allá porque no es nada más eso. Hay también posibilidad, de acuerdo con ciertos rituales que pueden ser interpretados, de que Quetzalcóatl tiene una figura muy femenina al principio que va desarrollándose hacia la masculinidad. Los dioses cambian, son dinámicos. No tienen características físicas, sino que son características que los ubican con su función, no nada más con su presencia, sino con su función en el cosmos. Entiendo. Y hablábamos al principio que esta dualidad influye en lo cotidiano. Me acuerdo que lo mencionamos en la primera parte de este programa. ¿Cómo esta oposición complementaria funciona entonces en la dieta, en las concepciones de la enfermedad, en la medicina antigua? O presente, de hecho, probablemente sigue operando. Bueno, evidentemente no en la forma en que operaba antes, pero hay mucha herencia de los principios antiguos en la vida cotidiana hoy. Y esto hay que verlo simplemente con la enfermedad, la medicina, la salud, el estado de ánimo, la moral, etcétera, que funciona precisamente como principio de oposiciones. Vamos a considerar una cosa. ¿Qué es el cuerpo humano? El cuerpo humano tiene un principio de calor y un principio de frío y está equilibrado. ¿Qué pasa si se desequilibra? Si hay un jugador de pelota que juega demasiado, se sobrecalienta y luego se enfría. ¿Qué pasa con una mujer que acaba de parir? ¿Qué pasa con una mujer que está menstruando? Hay cambios notables. En la actualidad se dice, ah, no puede comer, refiriéndome a la mujer, no puede comer comida fría. ¿Por qué? Porque aumenta la frialdad que produce la menstruación. Entonces, eso se evita. Hay que comer comida caliente, no de temperatura. Esto hay que tenerlo presente. Es la naturaleza caliente o la naturaleza fría. Sin que funcione la temperatura de la medicina o la temperatura de la alimentación. Y en la religión, en la religión actual, también subsiste. ¿Por qué? Porque aunque el cristianismo haya penetrado en el mundo indígena, pues muchas de las ideas antiguas continúan vigentes. Por ejemplo, puede uno encontrar en el campo que no hay una, que muchas veces no hay una imagen del niño Dios. Ahí, por ejemplo, va uno a Chinsunzan, en Michoacán, y encuentra a los santos niños cuatitos, que son opuestos complementarios, dos niños, al que hay que entregarles incluso regalos dobles. Y así aparece en la iglesia que están las dos imágenes de los dos niños con los respectivos regalos pareados de un lado y de otro. Qué fascinante. Creo que después de esta charla que desafortunadamente ha llegado a su fin, creo que debemos de recuperar este asunto de esta dinámica dual para observar mejor nuestro alrededor y tratar de ver precisamente cómo sigue operando en la cosmovisión de estas tierras este dualismo, esta dinámica. Dijimos que es un dualismo que hace que las cosas funcionen, se regeneren, sean cíclicas, tengan en cierto modo vida. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias por abrirnos esta perspectiva. Doctor, de verdad, qué gran agradecimiento le tenemos por estar en las pantallas de TV Unam una vez más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yael, por la invitación. Que tenga un excelente día. un excelente fin de semana. Igualmente. A todos ustedes también que están del otro lado disfrutando de esta charla y bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa de la Revista de la Universidad.